¿Querrás dar una vuelta conmigo? Sé quién eres. ¿Ah, sí? ¿Quién? Uno de los hermanos Bondurán. Mi padre cree que soy la peor desgracia de Franklin. Saluda a tu padre de mi parte. Podemos ganar mucha pasta mientras todo vaya a mi gusto. Whisky de maíz, licor casero puro. Vamos, Forrest, ¿por qué no bailas? Ya sabes que no bailo. ¡Vamos, tío! Es impresionante. Respeto a los Bondurán. ¿Querrá más material? Tanto como puedas. Son dos mil dólares, menos mi comisión. Mírate, pavoneándote como Al Capón. Basado en hechos reales. Dicen que quiere a alguien que le ayude en el local. ¿Qué dice el señor Bondurán? ¿Me da el trabajo? Parece que has participado en ciertas actividades ilegales. El nuevo agente especial lo han enviado de la ciudad. Quiere arreglarlo de modo que todos saquen tajada del negocio. No me diga. Soy quien te complicará la vida a partir de ahora si no acatas las normas, Paleto. Soy un Bondurán y no nos rendimos ante nadie. Los hombres que te atacaron trabajan para gente peligrosa. Por aquí existe la creencia de que Forrest Bondurán es indestructible. ¿Cómo dice? ¿Inmortal? ¿Sabe qué le hace una metralleta Thompson a un inmortal? Hermanos. Somos supervivientes. Controlamos el miedo. Que vivieron contra la ley. No tener miedo. Es casi como estar muerto. Criminales. Se prepara una guerra que se convirtieron en héroes. No sobreviviréis. No es la violencia lo que distingue a un hombre. Es lo lejos que está dispuesto a llegar. LOWLESS. Sin ley.